La sorpresa inundó el set cuando Geraldine Bazán hizo su entrada triunfal en la casa de los famosos cuatro, pero hubo alguien cuya reacción fue especialmente notable, Lupillo Rivera. Hace apenas unos meses el cantante había dejado en claro su interés por Bazán en un video viral en redes sociales donde bromeaba sobre su atracción por ella. Aunque en ese entonces la actriz negó conocerlo, el reencuentro en el programa de Telemundo trajo consigo un momento de nerviosismo y sonrisas cómplices. Mientras la atención se centraba en la llegada de Bazán, Lupillo, el talo del corrido, se mantenía en segundo plano junto a Maripili Rivera. Sin embargo, su sonrisa al verla entrar lo delató. Cuando finalmente se encontraron, intercambiaron saludos breves pero significativos con un abrazo que parecía expresar mucho más de lo que las palabras podían decir. El recuerdo del video viral en el que Lupillo coqueteaba con una foto de Bazán resurgió en las redes sociales, avivando las especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Aunque la actriz restó importancia al incidente y lo tomó como una simple broma, las miradas y gestos entre ambos en la casa de los famosos cuatro han dejado a los espectadores preguntándose si podría haber algo más entre ellos detrás de las cámaras. Entre risas, miradas, nerviosas y gestos cómplices, Lupillo Rivera y Geraldine Bazán han vuelto a captar la atención del público, desatando la curiosidad sobre lo que el destino les depara dentro y fuera de la pantalla. Es crucial tener en cuenta que Geraldine Bazán parece estar en una relación con el ex del bombón asesino, aunque hasta el momento ni han confirmado ni negado oficialmente su vínculo. Los medios han logrado capturar imágenes de la pareja en diversos eventos públicos e incluso en conciertos. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Lupillo Rivera se interese por Geraldine Bazán? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Gustavo Adolfo Infante asegura que Ventaneando tiene una bruja conduciendo el programa. ¿De quién se trata? Los detalles en el siguiente video. Holidays en inglés en inglés en inglés. Miguel Ariñan la